Buenas tardes, doctores. Espero todos se encuentren muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema bastante importante. Es un tema que es muy necesario tanto para el Step 1 como para el Step 2 CK. Vamos a hablar de insulinas. Primero que todo, doctores, recuerden, si necesitan ayuda para el Step 1 o el Step 2 CK, hoy contáctanos al WhatsApp más 1-915-202-2180. Somos un curso para ayudar a todos los médicos latinos interesados en pasar el Step 1 y el Step 2 CK para ser médicos aquí en Estados Unidos. No se les olvide, tenemos un curso para el Step 1 y para el Step 2 CK. Ok, vamos a empezar entonces hoy a revisar el aspecto de insulinas. Un aspecto muy importante para nuestros dos primeros exámenes de residencia aquí en Estados Unidos. Cuando hablamos de insulina, es un tema bastante confuso y podemos ver que en algunos hospitales de nuestros países se habla que colócale 5 unidades, colócale 10 unidades y a ciencia cierta no nos hemos detenido a pensar por qué a un paciente se le está colocando X cantidad de unidades de insulina. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos varios tipos de insulinas y esos tipos de insulinas básicamente los vamos a encontrar como insulinas de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia, de acción larga y de acción extralarga. En el examen te van a aparecer gráficas algo así parecidas. Esto es una insulina de acción rápida o inmediata. Esto es una insulina de acción corta. Esto es una insulina de acción intermedia. Esto es una insulina de acción larga. Y esto es una insulina de acción extralarga. Básicamente en verde estamos colocando las insulinas de acción rápida. En rojo estamos colocando las insulinas de acción corta. En azul las insulinas de acción intermedia. En amarillo las insulinas de acción larga. Y en negro las insulinas de acción extralarga. ¿Qué sucede y qué es importante? ¿Por qué lo graficamos así? Primero tenemos que entender que las insulinas de acción rápida tienen un pico de acción a la hora. Las insulinas de acción corta tienen un pico de acción a las 3 horas. Las insulinas de acción intermedia tienen un pico de acción a las 5 horas. Las insulinas de acción larga tienen un pico de acción a las 24 horas. Y las insulinas de acción extralarga tienen un pico de acción por encima de las 24 horas. Y esto es muy importante desde el aspecto de decidir cómo le vamos a colocar las insulinas a esos pacientes. Si no tenemos claro sus picos de acción, no podemos entender cómo las vamos a manejar. Ahora, tenemos que entender que las insulinas de acción rápida, borremos aquí un poco el título, Las insulinas de acción rápida, básicamente tenemos 3. Y esas insulinas de acción rápida podemos hablar que son la glucine, podemos hablar que es lispro, y podemos hablar que es asparto. Perfecto. En general, aquí en Estados Unidos vamos a usar más las de tipo lispro. ¿Y cuáles son las de tipo lispro? Cuando hablamos de las de tipo lispro, hablamos de dos laboratorios, Humana y Novartis. Entonces hablamos que pueden ser Huma o Nova. Básicamente es Huma log y Nova log. Esto como aspecto de cultura general, pero no es necesario para nuestro examen. Para nuestro examen es necesario entender que las de acción rápida son la lispro, la aspart y la glulicina. Perfecto. Ahora, de acción corta, básicamente es la insulina de tipo regular. De acción intermedia, es la insulina tipo NPH. De acción larga, tenemos también de uso importante. Ya vamos a hablar por qué es importante tener en cuenta las insulinas de acción rápida y las insulinas de acción larga. En las de acción larga, básicamente encontramos la glargina. Pero desde el aspecto comercial, la glargina tiene dos nombres. Tiene el nombre de Lantus y tiene el nombre de Levemir. Levemir y Lantus, que es bien conocida por todas. Ahora, entendiendo cuál es cada una de esas insulinas, tenemos la insulina de 24 horas o más, que es la extra larga, es la de Termir. Teniendo en cuenta esto, hagamos un resumen aquí. Hemos hablado de insulinas de acción rápida, corta, intermedia, larga y extra larga. Cuando hablamos de insulinas rápidas, hablamos de la glulicina. Hablamos de la LISPRO y hablamos de la ASPART. Cuando hablamos de insulina de acción corta, estamos hablando de la insulina regular. Cuando hablamos de insulina de acción intermedia, estamos hablando de la NPH. Cuando hablamos de insulina de acción larga, estamos hablando básicamente de las que son de tipo Glargin, que en su nombre comercial nos interesa tanto esta como esta, y ya hablamos de esa. Y la acción extra larga, hablamos de la de Termir. Cuando hablamos de la de acción rápida, que es glulicina, LISPRO y ASPART, nos enfocamos específicamente en las de tipo LISPRO, porque hay dos muy usadas aquí en Estados Unidos. La HUMAN LOG y la NOVA LOG, importantes aquí en Estados Unidos. Ahora, aquí en Estados Unidos también muy importante, las de tipo Glargin. Y ahora vamos a explicar por qué. Las de tipo Glargin podemos tener dos importantes. Básicamente es la LANTUS y básicamente podemos tener la LEVEMIR. Ahora, ¿por qué estas dos insulinas, tanto la rápida como la de acción larga o prolongada, ¿por qué son tan importantes? Porque básicamente tenemos que entender el mecanismo fisiológico de la glucosa. Imaginemos que esto es una gráfica en donde estamos mirando nuestro aspecto de la glucosa al día. En condiciones fisiológicas normales, nuestra insulina está en un metabolismo basal. Es decir, nunca tenemos insulina ni alta ni baja. Está siempre en una circulación estable en sangre. ¿Pero qué sucede? Cuando consumimos azúcar, básicamente una comida, hay un pico de glucosa en sangre. Y hay otro pico de glucosa en sangre. Y hay otro pico de glucosa en sangre. Y básicamente vamos a suponer que este es el desayuno o el breakfast. Desayuno. Vamos a suponer que este es el lunch, el almuerzo. Y vamos a suponer que este es el dinner, la comida o la cena. Cada que ingerimos algo de comida, los niveles de azúcar en sangre se superan porque se están liberando carbohidratos en sangre. Entonces, ¿qué hace la insulina en esos picos? La insulina básicamente hace un pico pospandrial. Y viene y se eleva. Y viene y se eleva. Y viene y se eleva. ¿Qué sucede con estos puntos picos? Básicamente, es para complementar esa liberación de azúcar en sangre para que la insulina pueda ayudar a tomar ese azúcar y meterla a la célula. ¿Qué sucede con los pacientes diabéticos? Estos pacientes diabéticos pierden todo este mecanismo. Al perder este mecanismo, un intento de ayudar a estos pacientes es darles de forma similar a la producción fisiológica a la insulina. Entonces, ¿qué sucede? Si notaron, básicamente tenemos una insulina basal. Pero también tenemos una insulina por picos que va asociada a las ingestas de las comidas que vamos teniendo. Y en esos picos, básicamente estos que estoy pintando en amarillo, esos picos de insulina se tratan de regular y de simular con la insulina que administramos. Entonces, básicamente, esta insulina que estoy pintando en verde, que es la basal, se trata de regular con las insulinas de larga acción, de long-acting insulin. Perfecto. Ahora, las insulinas que se generan en picos, que es secundaria al efecto de la ingesta de alimentos, se trata de simular estos picos con las insulinas de acción rápida. Perfecto. Por esa razón, el mejor manejo de un paciente diabético que se ha decidido darle insulina es darle insulinas de larga duración e insulinas de acción inmediata o rápida. A eso vamos cuando tratamos a un paciente. Ahora, recuerda, a un paciente de entrada que es prediabético o diabético, lo primero que se le pide es cambio de estilos de vida y se le inicia metformina. Ahora, no logramos buen control en esto. Básicamente, le estamos tomando periódicamente la hemoglobina glicosilada y no se logró el control con el A1C o la hemoglobina glicosilada. A ese paciente se decide iniciarle insulinas. Cuando le decides iniciar insulina a un paciente, el primer paso es iniciarle insulinas de larga duración. ¿Y cuáles son esas insulinas de larga duración? Esas que nos duran o nos hacen picos a las 24 horas. ¿Cuáles son esas insulinas de larga duración? La glargina. ¿Y cuál es el nombre comercial de esa glargina? Básicamente, lo tenemos como Lantus o lo tenemos como Leveville. Ahora, ¿cómo debemos iniciar la insulina glargina o las insulinas de larga duración en estos pacientes? Básicamente, lo vamos a iniciar a dosis de 0.1 unidades por cada kilo de peso hasta llegar a un máximo de 15 unidades. Si apenas llegamos a las 15 unidades, ese paciente no ha tenido control de sus estados glicémicos, de sus glucometrías, decidimos iniciar una segunda insulina. Y en ese momento, decidimos iniciar las insulinas de acción rápida. Y recuerda, cuando hablamos de insulinas de acción rápida, hablamos de la GLA. Hablamos de la Glulisine. Hablamos de la Lispro. Y hablamos de la ASPAP. Mayormente aquí en Estados Unidos usamos Lispro, que es el Human Log y el Nova Log. Perfecto. En ese momento, decidimos iniciar la insulina de acción rápida. ¿Qué intentas simular? Recuerda, vamos a intentar simular, mantener esta insulina basal y mantener estos picos pospandriales. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de esos picos, básicamente tenemos que entender que en nuestro día, desde la hora cero hasta la hora veinticuatro, estamos generando comidas que nos están aumentando la liberación de glucosa en sangre, pero también tenemos que mantener una insulina basal. Entonces, le vamos a dar a este paciente para mantener su insulina basal, le vamos a dar la insulina de larga duración. Recuerda, esa insulina de larga duración es la GLA. Como nos lo va a preguntar el examen con su nombre genérico. Ahora, tenemos que decirle al paciente, ok, te vas a chequear, te vas a revisar tu insulina, tu glucosa, tus niveles de azúcar en sangre en la mañana, antes de desayunar. Entonces, aquí tenemos el desayuno, aquí tenemos el almuerzo, aquí tenemos la cena y aquí en azul coloco cuando el paciente se va a acostar. Perfecto. Entonces, tenemos el desayuno, tenemos el almuerzo o el lunch y tenemos la cena. Perfecto. Entonces, aquí aplica la mnemotecnia SIC. El paciente está enfermo. SIC. Aplica la mnemotecnia SIC. Aplica la mnemotecnia SIC. Y antes de acostarse, aplicas la mnemotecnia SIC. ¿Qué sucede? Antes de cada comida, el paciente se va a revisar sus niveles de azúcar, se va a colocar la insulina y va a comer. No puede comer si no se ha aplicado la insulina. Se revisa el azúcar, se aplica la insulina y come. Igualmente aquí. Pero aquí ya antes de acostarse, no va a comer. Se va a revisar el azúcar y se va a colocar la insulina. Pero ojo, no se va a colocar la misma insulina que se puso en las comidas. ¿Qué sucede? Recuerda que aquí hay unos picos y esos picos, básicamente queremos controlarlos rápidamente como lo haría normalmente nuestro sistema endocrino. Entonces, en esas comidas se les va a colocar insulina de acción rápida. No en el momento de acostarse. Solamente en esos momentos de cenar o de almorzar o de desayunar. Y recuerda, esa insulina rápida normalmente va a ser GLA, Glulicin, Lispro o Aspa. Más conocidas aquí en Estados Unidos, las tipo Lispro, que son la Humaloc y la Novaloc. Importante, cuando le estás dando a ese paciente insulina, la insulina básicamente está controlando los niveles de glucosa. Y la glucometría, que es estos chequeos de azúcar que está haciendo, están reflejando el estado insulino-azúcar de la medición pasada. Es decir, si aquí una glucometría te da 500, no tienes por qué cambiarle la dosis de insulina en este punto. El punto que tienes que cambiar es este, porque básicamente esto es el reflejo de lo que está pasando aquí. Perfecto. Entonces, nunca cometeré el error ni en el examen ni en la vida real. Glucometría alterada. No se cambia la dosis de insulina de esa toma. Se cambia el de la toma anterior, porque esa toma es el reflejo de la toma anterior. Perfecto. Primer punto. Segundo punto. Nunca un paciente, si no come, no se aplica insulina. Porque si no come y se aplica insulina, básicamente lo que quería hacer era controlar estos picos. El paciente no va a hacer ese pico, entonces el paciente va a hacer una hipoglicemia. Siempre. Si no come, no se aplica la insulina. Si se aplica la insulina, debe de comer. Perfecto. Ahora, antes de acostarse, se está chequeando los niveles de azúcar y se va a colocar la insulina, pero en este caso va a ser insulina de larga duración, de lung and acting. ¿Qué se va a colocar? Básicamente, se va a colocar o la lantus o se va a colocar la leve mil, que son de tipo glargina. Mucho cuidado con eso. Y de esa forma es el manejo ideal de los pacientes con insulina. Pero resulta que hay pacientes que se les hace difícil este manejo de insulina. Entonces, existen unas insulinas que se denominan las insulinas mezcladas. Las insulinas mix. Y esas insulinas mix contienen una insulina de corta duración y una insulina de duración intermedia. Entonces, tienen una de corta duración y una de duración intermedia. Esa insulina de corta duración normalmente es la insulina de tipo regular y la de duración intermedia es la tipo NPH. Perfecto. Normalmente vienen en una concentración 70-30 o 50-50. Hablo de porcentajes. Estos pacientes es la forma más fácil. Se le da simplemente dos veces en el día. Por dar un ejemplo, se le da 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero no es el manejo ideal. Y antes de colocarse esos pacientes también tienen que hacer la mnemotecnia así. Lo ideal es que se manejen con la primera opción que hemos hablado. Perfecto. Todo paciente que se ha decidido diabético iniciarle insulinas tiene que llevársele ideal en el régimen del primer plan. Recuerda, si le vas a iniciar insulina de acción rápida, perdón, de larga duración, le vas a iniciar a dosis de 0.1 unidades por kilogramo de peso hasta un máximo de 15 unidades. Por lo general, tratamos de empezar en ese paciente esa insulina de larga duración. Si después de 15 unidades no se ha logrado controlar las glicemias de ese paciente, lo pasamos a insulinas rápidas combinadas con las de long active, con las de larga duración. Ahora, ¿qué sucede si ese paciente se hospitaliza? Si ese paciente se hospitaliza, cancelas todo ese régimen que traía. Entonces, básicamente, vamos a manejar el paciente hospitalizado. Ese paciente diabético se hospitaliza y ese paciente le vamos a dar dos posibilidades de regímenes insulínicos. Uno es si el paciente es diabético y no tiene problemas con la creatinina, no es mayor de 65 años y las glicemias que está manejando están por encima de 180. En ese caso, le vamos a dar 0.5 unidades por cada kilogramo de peso. Pero si el paciente tiene una creatinina por encima de 1.5, si el paciente en edad es mayor de 65 años o tiene una glucosa que está manejando menor a 180, a ese paciente le vamos a dar 0.3 unidades por kilogramo de peso en insulín. Y básicamente, le vamos a calcular el total de insulín, el total de insulín. El total de insulín o la insulina que requiere ese paciente total en el día es lo que nos ayuda a tener mejor control hospitalario de sus glicemias. Entonces, básicamente, ese primero o segundo día vamos a ver cuánto requiere ese paciente. ¿Y cómo vas a dividir eso? Ese requerimiento total de insulina al día lo vas a dividir en dos partes. La mitad tiene que colocársele en insulina basal. Es decir, insulinas de larga duración y el otro 50% se le tiene que colocar en insulinas de acción rápida en bolos. Perfecto. Si ese paciente requirió ajustes en esa insulina de bolos que es de acción rápida, al final del día hay que sumar la totalidad de unidades de insulina que se le colocó y reajustarlo para sacar el porcentaje en la mitad en insulinas de larga duración y la otra mitad en insulinas de acción rápida. Y ojo, mucho cuidado, este 50% que se le está colocando en insulinas de acción rápida tiene que ir dividido en tres. Este va a ir en una sola dosis. Este tiene que ir dividido en tres. Básicamente, le vas a dar uno al desayuno, otro al lunch o al almuerzo y otro a la cena. Perfecto. Básicamente, lo vas a dividir en un tercio aquí, un tercio aquí, esto es un tercio y un tercio acá. Es decir, 33% aquí, 33% aquí, 33% acá. Mucho cuidado con eso. Es de mucha importancia tener ese manejo perfecto de insulina. Perfecto. Espero, doctores, que les haya servido a todos esto. Un abrazo y estaremos viéndonos en una próxima revisión. Hasta pronto.